El precioso gesto de hora punta con la hija de José María Íñigo, Piluca. Piluca visita el programa que tuvo a su padre como colaborador estrella. Para ella era todo un honor pisar el plató que José María Íñigo disfrutaba tanto trabajando. El precioso gesto de hora punta con la hija de José María. Estudiando periodismo. Con solo 12 años la apuntó a clases de japonés y con solo 15 años la mandó a pasar el verano a Japón. Repitiría los dos próximos veranos. Gracias a eso, Piluca se maneja perfectamente en el idioma de los samuráis. La propuesta imposible de rechazar. Me gustaría que luego que nos ha dejado tu padre, lo ocuparas tú, le propuso el presentador, me encantaría. Sería estupendo que, un día por semana, pudiéramos verte y disfrutar de lo que tu padre nos enseñó y tenerle más cerca. Menudo fichaje acaba de hacer hora punta. El momento más incómodo de todos. Repasando momentos de la carrera de su padre. Piluca descubrió que esta escena de beso y cama que él trabó junto a Carmen Sevilla la hizo enfuerecer. Cuando lo vio de pequeña, estuvo sin hablar a su padre tres semanas. Un adiós en paz. Se fue al lado de la persona que más quería y sin sufrir, no se puede pedir más, dice Madura la experta en comunicación. Esto fue lo último que le dijo su padre. Hay que ver lo mucho que te quiero y lo poco que te lo demuestro, le dijo achuchándola. Lo recuerdo con una sonrisa. Siempre le decía, seguro que me has dejado algo grabado para después de tu muerte como que Uri Geyer no doblaba las cucharas o que Neil Armstrong no llegó a la luna, solía ser una broma recurrente entre ellos. Por el momento, aún no ha descubierto nada. Piluca, la hija pequeña de José María Íñigo, era recibida en hora punta con una gran emoción. Cárdenas ha sido uno de los rostros televisivos que más sintieron la muerte de este grande de la comunicación, pues, hacía escasos días, la había tenido sentado a la mesa de su programa. Le tenía un gran respeto y cariño y ayer se lo transmitió a su hija pequeña, a la que hizo una propuesta muy especial. Gracias a vosotros estoy transformando la tristeza en alegría, decía Piluca, que también es periodista, nada más arrancar el espacio. Repasar los mejores momentos televisivos de su padre le ayudan a sentirle cerca y no quiere que eso cambie. Ella, que es la pequeña de cuatro hermanos, y que decepcionó a su padre cuando no se dedicó al espionaje como él hubiera querido, la apuntó a clases de japonés con solo 12 años, se encargará, a partir de ahora, de seguir con el legado de su padre, al menos en hora punta, pues el programa le ha propuesto como sustituta natural de José María. Pues me encantaría, respondía ilusionada la joven, siempre le decía, algún día te quitaré tu silla, bromeaba. Ayer, ella se sentó en el asiento que él solía ocupar. Al menos una vez por semana, el equipo contará con la presencia de esta joven profesional de la comunicación que se describe como apasionada de los viajes y de la gastronomía, algo que compartía con su padre. De hecho él, pionero en todo, le propuso arrancar una cuenta de Instagram donde subían vídeos comentando impresiones de los restaurantes que visitaban. José María supo ver el potencial en las redes sociales cuando muchos se tapaban los ojos. De hecho él, pionero en las redes sociales.